Al igual que en el Río de la Plata, en Chile se experimentó lo que se denomina la carrera de la revolución. Esto es el proceso mediante el cual individuos que no necesariamente habían participado de la política local previo a la revolución autonomista de 1810, se vuelcan a ella explícitamente al ver el vacío de poder que ha dejado las abdicaciones de Bayona y la retroversión del poder en soberanías locales denominadas juntas. Uno de esos casos fue el de José Miguel Carrera, quien luego de curtirse las guerras napoleónicas llegó a Chile con el objeto explícito de tomar el control de la revolución autonomista que había comenzado el 18 de septiembre de 1810. Un año después, él junto a sus hermanos Luis y Juan José han tomado el control absoluto de la revolución y la han llevado a un punto sin retorno. Para 1812, sin embargo, la revolución en Chile todavía no tomaba el cariz radical y republicano que adoptaría en la década de 1820. Sin embargo, Carrera y su gobierno redactaron un proyecto constitucional cuyo objetivo era cortar cualquier vínculo con las Cortes de Cádiz al ser explícito que su constitución no tendría nada que ver con la constitución de Cádiz. Ahora bien, todavía aceptaban al rey Fernando VII como el rey de Chile, así lo dice el proyecto constitucional de 1812. Esto, por supuesto, para el virrey Abascal era una declaración de guerra explícita, lo que explica por qué el virrey, a principios de 1813, envía su primera expedición al sur de Chile con el objeto de ir subiendo por el territorio chileno y atacar a las fuerzas de carreras que se han parapetado en lo que se denomina el Valle Central. Desde entonces, a partir de 1813 y hasta fines de 1814, se vivió un arduo proceso de guerra civil mediante la cual la revolución que había comenzado en 1810 trastabilló producto de las vicisitudes de la guerra. Dicha guerra, además, dividió a las facciones revolucionarias al menos en dos grupos. Una, liderada por José Miguel Carrera y sus hermanos Juan José y Luis, y la otra por Bernardo Higgins, quienes no lograron conciliar sus sueños autonomistas y terminaron en diversas disputas que culminarían luego en la derrota en la batalla de Arrancagua el 1 y el 2 de octubre de 1814. El resultado de dicha batalla es absolutamente clave para entender no sólo el proceso independentista en Chile, sino también en el río de la Plata, pues ambos, tanto Higgins como Carrera, se exiliaron en Mendoza con el objeto de arrancar de las fuerzas realistas. Al llegar a Mendoza, no obstante, José de San Martín, gobernador de la región, rápidamente tomó alianza, encontró un aliado en Bernardo Higgins y no así en Carrera, quien se presentó al gobernador de Mendoza como, comillas, gobernador de Chile, lo que era absolutamente inaceptable para el río Platense. Desde entonces Carrera vivió una vida más bien de exilio. Tuvo que arrancar a Montevideo, estuvo en los Estados Unidos con el objeto de comprar algunos barcos que ayudaran en la reconquista del territorio chileno. Sin embargo, nunca logró vencer el propósito de la Logia Lautaro, cuyo Higgins era no solo reconquistar el territorio chileno, sino que ir más allá de las fronteras chilenas y tomar el Perú, el centro de la contrarrevolución. Carrera entonces no vuelve a su país, se deambula entre los indígenas del sur y cuando está muy cerca de volver a su país, lo toman preso en Mendoza para 1820 y es asesinado, ajusticiado y asesinado por la Logia Lautaro. Ese fue el fin del proyecto carrilista que, para bien o para mal, terminó bajo el yugo de la Logia Lautaro y del gobierno de Bernardo Higgins. ¡Gracias!